¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar con fe en Dios, sobre todo tratando de quitar todo lo malo de nuestro camino. Si quieres informes de lecturas personales vía Skype, vía RTM, vía WhatsApp, vía teléfono fijo al 99628845. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario tienes que cuidarte, estás renegando. ¿Has tenido noticias de repente de familiares que te están incomodando o problemas alrededor de tu casa? Es como que va a ser un fin de semana medio pesado, ¿no? Un viernes como que también para el lado laboral, algunas discusiones con compañeros de trabajo. Trata de evitarlos. Tú eres mucho más inteligente y no puedes caer en el juego. En el lado sentimental hay dos de cobas por ahí, mascotitas, tus hijos, todo lo que tenga que ver y ganancias. Pasadas las 4 de la tarde, si te veo ganancias y éxitos en caso tienes algún negocio o quieres cobrar algo en la tarde. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, 3 de bastos no me gusta, pero cuando sale con el ase de oro indica reunión provechosa, económica, tratado o algo que vas a dialogar. Pero le das la espalda, miras para allá. ¿Qué pasó? Se te va a perder una oportunidad. ¿A qué miras? ¿A qué miras? A un rey, a consejos malos de un abogado o alguien que te quiere ver la cara. Mucho cuidado con Capricornio, malos negocios o un consejero o una pareja ambiciosa que te quiere comer con zapatos y todo. Alerta. Vamos con Acuario. Acuario sale con el 9 de oros, el 2 de oros y el ase de oro. El ase de oro con el 2 de oros indica que tú vas a tener ese bolsillo económicamente bueno. También, uy, otra carta más, la acabo de sacar, 9 de oros y vas a recibir una llamada. De todas maneras, ese es mi teléfono. Así que bendición para Acuario. Y por último, andamos con Pisces. Buena estrella, buena suerte en el camino. Le das la espalda a la enfermedad y sobre todo veo muchos caballitos en esto que indican visitas inesperadas. Unas a tus pies. Aleluya en verdad. Porque para los profesionales o militares, esto indicaría una mejora total para Pisces.